¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Qué bueno que estás viendo otro video de aquí de mi canal. Si es la primera vez que estás viendo un video de Mixed Beats, aquí me gusta hablarte de consejos financieros, decirte qué tarjeta de crédito te conviene, qué cuenta bancaria también te conviene para ahorrar, porque es lo que me gusta hacer aquí en este canal, darte algunos tips para que no regales tu dinero a los bancos, para que puedas ahorrar, para que puedas tener unas finanzas sanas. Ya lo viste en el título del video. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que muy pocas veces tocó, pero también es muy importante. Yo siempre se los estoy repite y repite. Cuiden sus finanzas, vean a futuro. Y bueno, te decía que vamos a hablar de el retiro. Es algo bien importante, porque muchas veces no nos ponemos a pensar en qué va a ser de nosotros en algunos años. De hecho, yo siempre dije, después de que pasen los 30, sí quiero ver algo, pues no sé, que tenga que ver con mi retiro, con qué voy a hacer en el futuro, cómo voy a tener ese sustento para el futuro. Porque si no lo sabes, desafortunadamente nosotros los millennials, y bueno, la generación que viene atrás, que son los centennials, no vamos a tener los mismos beneficios que tenían, por ejemplo nuestros papás o nuestros abuelos, todavía hace algunos años, pues en los que podían recibir una pensión cómodamente, podían retirarse, vivir el resto de sus días, sino que ahora es un poco más difícil. Y precisamente de eso no hay que preocuparse, sino ocuparse. El presente es hoy, y hoy tienes que ver por tu futuro. ¿Y de qué quiero hablarte? Quiero hacerte bien sincero. Yo hace algunos años, más o menos un par de años, publiqué un video hablándote sobre un instrumento financiero, que nos sirve a todos nosotros los jóvenes, que se llama el plan personal de retiro. ¿De qué se trata este famoso plan personal de retiro? Te lo explico rápidamente, si es que tú no conoces, o tal vez has oído, te han dicho, oye, contrátate un plan personal de retiro, porque pues ya no vas a tener pensión, y va a ser muy, muy, muy difícil que puedas vivir, pues tal vez cuando tú te retires, ¿no? Cuando ya no trabajes, quieras descansar. Se trata de un plan en el que tú puedes hacer unas aportaciones anuales, para que después de algunos años de hacer esas aportaciones, puedas tener un buen bonchesote de ahorro. Obviamente, esas aportaciones van a estar invertidas, y ya después, cuando tú ya decidas retirarte, a eso de los 65 años, o mejor dicho, jubilarte, pues ahora sí puedas disfrutar de todo lo que has ahorrado en algún tiempo. Yo tengo uno, la verdad es que yo contraté un plan personal de retiro, porque te decía que sí me preocupaba que después de los 30 no hubiese ahorrado nada, no hubiese hecho nada con mi futuro, mejor dicho, no sabía qué iba a hacer con mi futuro. De hecho, aquí un paréntesis, yo pensaba que podía hacer así como aportaciones, o guardar algo en mi Afore. Sí es buen instrumento, pero no te va a dar el rendimiento del cual te voy a comentar en un momento. Entonces, te decía que lo que se trata de este plan personal de retiro, es que tú haces aportaciones anuales, cuánto, eso va a depender de cuánta edad tengas, qué capacidad de gasto o de ahorro quieras hacer, y bueno, ya sí puedas tener un ahorro dentro de algunos años, para que puedas retirarte, te decía, ya cuando estés viejito, viejita, y bueno, ya puedas vivir tranquilamente. Te comentaba que yo contraté uno, y lo que yo hago es dar aportaciones anuales, lo puedes hacer también de forma mensual, a mí me gusta hacerlo de forma anual, porque pues es un poquito más cómodo, no es como que tenga que estar ahí cada mes dando mi dinero, sino que al año estoy dando la aportación, y te cuento cómo me ha ido a mí. Yo contraté este plan personal de retiro, y bueno, mi plan que me hicieron a mí, o el modelo que me hicieron a mí, es en dólares. También puedes contratarlo en UDIS, puedes hacer aportaciones en dólares, o en UDIS. Yo elegí dólares porque, bueno, creo yo que el dólar puede ir creciendo un poquito más, con el paso de los años. De hecho, puede ser una ventaja también, porque si el dólar pudiese encontrarse más abajo, puedes aprovechar para hacer aportaciones, o inclusive adelantar aportaciones. Pero, en teoría, y bueno, como nos lo ha venido mostrando la historia, pues el dólar va a ir creciendo, va a ir subiendo, por lo que tus activos pueden ir creciendo, de forma constante. Obviamente, en este plan de retiro de dólares, pues es un poquito más arriesgado. Ya sabes que el mercado de las inversiones, entre más rendimiento puedas obtener, pues obviamente existe más riesgo. Pero si tú quieres, pues un seguro que no tenga tanto riesgo, puedes irte por las UDIS. Este valor es un poquito más estable, frente al dólar. Ya tú decidirás. Ahora, ¿de qué se trata esto? Se trata de que hagas aportaciones, por al menos 10 años. Tú haces ese pago de tu plan personal de retiros, cada año, si es que eliges el pago anual, y después de esos 10 años, ya no haces ninguna aportación, y todo ese dinero, de aquí a que te jubiles, te va a estar generando rendimientos, y ahora sí, sacas tu dinero, y ya vas a poder vivir bien, con una pensión digna, la verdad, en comparación, pues con lo que te pudiese ofrecer, alguna institución, con alguna fore, o algún ahorro. Y también algo muy padre, es que tienes derecho a un seguro de vida, eso la verdad es que me gustó muchísimo, porque, pues si en algún dado caso, que Dios no lo quiera, llegases a faltar, o te pudiese ocurrir algo, alguna invalidez, puedes disponer de el seguro de vida, que también viene con este plan personal de retiro. Aquí puedes ver la tabla, de cómo voy a ir dando mis aportaciones, en este caso te decía, que yo voy a dar aportaciones en dólares, por 10 años, puedes visualizar que yo voy a pagar, 2,352 dólares al año, bueno ya convertido a pesos, más o menos es este valor, ya sabemos que el dólar puede subir, puede bajar, y al final del año 10, voy a finalizar con mi última aportación, aquí dice fin de aportaciones, y esta es la cantidad, 563,724.87, que yo voy a dar al final de los 10 años, después puedes ver la tabla de mi suma asegurada, y luego el ahorro que he ido formando, en dólares y en pesos, y después en la última tabla, puedes ver cuánto voy a poder deducir de impuestos, era lo que te comentaba, que estos planes personales de retiro, son deducibles de impuestos, la idea del plan, es que cuando tú ya termines tus aportaciones, pues ya tengas asegurado tu retiro, y te puedes dar cuenta, que cuando yo ya tenga 65 años, pues voy a tener un ahorro, de 62,086 dólares, lo que es igual a, 4,720,957.71 pesos, te estarás dando cuenta, que mi rendimiento, ha sido del 837%, por todos estos años, en los que estará rindiendo frutos, mi inversión, ahora, te estarás preguntando, oye Abraham, y no me conviene mejor, pues como que ahorrar por mi parte, ahorrar en el banco, no, porque por ejemplo, los ahorros, que puedes tú aportar en el banco, pues sí, obviamente te van a estar generando rendimientos, pero no tienen ese respaldo, que te acabo de mencionar, del seguro de vida, una, dos, debes de saber, que cuando tú decidas, que claro, no es lo ideal, retirarte, o bueno, decir, sabes que yo ya no quiero continuar con el plan, lo puedes hacer, aunque pues, si obviamente, no te van a dar los rendimientos, que pudiesen estar proyectados, para los siguientes años, de hecho, si no mal recuerdo, en mi plan personal de retiro, al tercer año, pudiese yo disponer de mis recursos, no es lo ideal, claro, no es lo ideal, pero está padre que te den esa opción, y otra cosa muy importante, es que estos planes personales de retiro, son deducibles de impuestos, así es que puedes tener el beneficio, de que te puedan regresar el IVA, al realizar tus pagos anuales, de todo tu plan, esta es otra opción, que debes, y tienes que considerar, para el futuro, no nada más, cuidar tus finanzas, de no estar endeudado, endeudada, o de tener activos, en ciertos bancos, ciertas inversiones, ya sabes que yo siempre te recomiendo, que tu dinero, nunca lo dejes, abajo del colchón, ahí en una alcancía, sino que lo pongas a trabajar, y precisamente, para complementar tus finanzas, debes de considerar, un plan personal de retiro, ya te dije por qué, la verdad es que, es como una inversión, a futuro, ahora, te estarás preguntando, oye Abraham, y como puedo yo, consultar, para que soy candidato, candidata, que plan personal, se acomoda, a mis necesidades, y pues, lo más importante, cuánto es lo que voy a tener, que desembolsar, para poder contratar, este plan personal de retiro, lo que puedes hacer, es agendar una cita, con unos asesores, que yo contacté, que te voy a estar dejando, aquí en la descripción del vídeo, y en el primer comentario, el contacto, y ahí ellos te pueden dar, una asesoría, totalmente gratuita, lo padre, es que bueno, ellos te dicen, sabes que mira, por tu edad, por tus ingresos, por lo que tú busques, o lo que quieres ahorrar, o recibir, para cuando te quieras retirar, pues te corresponde, que tú hagas estas aportaciones, algo también muy curioso, que se me olvidó decirte, y aquí abro un paréntesis, es que por ejemplo, te dan apoyo, si tú en algún momento, no sé, llegas a perder el empleo, o se te dificulta, poder hacer alguna aportación mensual, puedes aplazar, esa aportación, por algún tiempo, la verdad es que existe, esa flexibilidad, entonces, puedes ir a agendar, te decía la cita, ellos te van a orientar, te pueden decir, sabes que, te conviene que lo contrates en dólares, te conviene que lo contrates en UDIS, ya dependerá, de tu situación financiera, de tu capacidad de pago, tu nivel de gastos, y obviamente, lo más importante, que no te veas afectado, o afectada, en tus finanzas, te decía que, te voy a estar dejando, aquí en la descripción del video, el contacto de mis asesores, para ver si te interesa, recuerda, la cita es totalmente gratuita, y de hecho, no te cobran nada, y no te deben de cobrar nada, por darte una asesoría, un plan, sin compromiso, ya tú decides, si quieres contratarlo, si no, no pasa nada, es mi tip de esta ocasión, mi consejo financiero, preocúpate por tu retiro, preocúpate por tu futuro, para que, más adelante, por allá del 2040, 50, si quieres, no te arrepientas, y no digas, oye, sabes que el Mixpits me dijo, una vez que viera por mi futuro, de verdad, de verdad, que no se van a arrepentir, amigos y amigas, así es que, si tú tienes alguna duda, sobre todo ello, me puedes dejar aquí, en la descripción del video, un comentario, si quieres ponerme, igual, alguna sugerencia, o si quieres compartirnos, cuáles son tus instrumentos, y tus consejos financieros, para cuidar tu futuro, compártenoslo, en los comentarios, vamos a compartir ideas, a debatir opiniones, si te gustó mi video, dale like, no olvides compartirlo, compártelo, con tus amigos, Centennials y Millennials, porque de verdad, que les va a servir muchísimo, y nos saludamos, en un próximo video, bye.